Para mí es algo como soñado poder pensar en que una idea de aquel 2017 hoy se concretó en la creación de la Reserva principalmente y que después de un par de años volver a tener a todas las instituciones que en aquel momento se sentaron de nuevo sentadas acá porque creen en el trabajo en conjunto y de que de la articulación de todos podemos llegar a tener mejores resultados para la conservación no solo de la Reserva ya sino de todo el corredor, así que es genial. ¿Ya se pueden visualizar algunos cambios en la Reserva o en las políticas de desarrollo a partir de la creación de esta mesa? Mira, en la Reserva ya con solo haber pensado ese lugar, no como un basural sino como un área de esparcimiento, ya fue un cambio muy grande para ese lugar. Solita se fue recuperando, los mismos ciudadanos han cambiado su forma de usarla y el uso de esparcimiento y de contacto con la naturaleza hizo que muchas de las amenazas que tenía ese lugar se fueran disminuyendo por sí solas. La provincia como autoridad de aplicación con los vaivenes de la política también ha aportado en esto de generar presencia, hoy hay una renovación de ese compromiso esperemos que se pueda realmente concretar, ya tenemos por lo menos el guardaparque ya tiene vehículo y eso es un montón para nosotros porque también nos ayuda a seguir cumpliendo con los objetivos de conservación del área.